Pensar en Colombia sin llenarse de orgullo es inevitable. Hoy escuchamos al mundo hablar bien de nosotros. Y siendo los mismos, nos sentimos distintos. En el aire se respira una profunda satisfacción. Una gran alegría que confirma que aquí están pasando cosas buenas. Decidimos creer que este es solo el principio de una nueva historia. Escrita con lágrimas de alegría por un grupo de héroes que nos devolvieron la confianza. Sin duda vendrán más triunfos. Y unidos por la misma pasión, haremos temblar nuestras montañas, nuestros mares. Acelerando los corazones colombianos que están aquí y los que están afuera. Nos unimos para celebrar nuestro talento. Ese canto que dice, llegamos. La alegría que nos hace bailar como nadie más. El suave sabor con el que despertamos cada día. Y que te amo se dice con una flor colombiana. Nuestro orgullo es la respuesta que el mundo esperaba. Celebremos nuestra independencia. Celebremos el ser colombianos. Por eso, este 21 de julio, acompáñanos a un evento sin precedentes. Con actividades culturales. Expositores. Comida típica de nuestra tierra. Por un día, sintamos como si estuviéramos en nuestra casa. En Colombia. Orgullosamente, la respuesta es Colombia.